Hola como están comunidad de Youtube, mi nombre es Emanuel y este es mi canal Mojica Rosas y el día de hoy les traigo un unboxing muy especial, espero lo disfruten y pues a lo que venimos, vamos a abrir esta caja esta caja no se muy bien exactamente como se va a abrir viene muy bien sellada ok, que tenemos aquí, bueno, por eso explicaré lo que nos acaba de llegar es esto son hechos todos los juegos de Asia de God of War tenemos desde el PS Vita Collection Edition me gustó en especial por la memoria la tarjeta más bien, se ve hermoso ok, primer juego luego tenemos el Chenis Olympus ok esta versión viene de esta manera anual ok pasamos a la edición de Ghost Sparta aquí y y aquí está leímos es el voucher de de legionario y dejen ver vamos a poner así es como luce y aquí está el juego muy bien, ahora siguen los juegos de play 2 primero este parte de atrás el arte del juego fue lo que más me gustó y el manual que es técnicamente igual a los manuales que ustedes ya conocen pero pues con el idioma en japonés muy bien esta es la parte de atrás de los demás juegos que no se las mostré una disculpa aquí viene y el del PS Vita y mi juego favorito God of War 2 viene de esta manera y los manuales no sé exactamente que sea esto porque vienen en japonés vamos a dejarlos ahí y es exactamente igual el mismo manual y pues los juegos que pues ya tenía son el God of War 3 ustedes ya saben como como estaba ya había hecho un unboxing previo de esto con los skins y ahorita el que me hace falta son los juegos el juego de Asia del remasterizado de God of War 3 remasterizado ese lo voy a hacer es unboxing y les voy a hacer este voy a manejar más este más artículos me van a mandar un paquete igual como este de varios juegos compré también el God of War 3 remasterizado edición europea y me los van a mandar los dos junto con la figura de NECA así que eso es lo que vamos a hacer próximamente yo pienso que en el siguiente mes lamentablemente pues se tardan mucho en entregarme las cosas entonces por esa razón no hay este mucho mucho espacio tengo que esperarme bastante en hacer los unboxings este que se me andaba olvidando que es el de el de Play 3 el Collection solamente para cerrar el círculo de todos los juegos este de Asia falta el Ascension el Ascension lo de hecho lo tengo en la otra colección pero realmente me da mucha flojera tener que sacarlo para mostrárselo es exactamente el mismo diseño lo único que se me hacen interesantes eran estos juegos que venían muy diferentes a los juegos que hemos estado acostumbrados a jugar en especial yo me enamoré de las ediciones de Playstation 2 y pues ahora la sorpresa ¿crees que solamente iba a ser un unboxing de acuerdo al título? pues no muchachos les tengo una pequeña sorpresa es otro pequeño unboxing pero este unboxing va a ser algo más rápido ya tenía un poco abierta la caja para no tardarme tanto en esto se trata de mostrarles la figura de Little Big Planet de Kratos ok aquí está esta figura apenas me acaba de llegar la compré desde diciembre así que pues vayanse imaginando pero pues aquí están todas las cosas todas las piezas aquí está ok ahí otra luz para que la puedan ver y pues con esta figura pues yo me voy a despedir muchísimas gracias por verme unboxing y recuerden voy a tener interesantes unboxings próximamente así que estén al contacto síganme en las redes sociales suscríbanse y hay muchas cosas importantes para este canal realmente las van a disfrutar y pues nos vemos para la siguiente vez hasta luego